hola a todos estamos aquí en un nuevo vídeo seguramente no os esperéis ni quisiera que haya subido vídeo porque vamos yo no subo vídeos ya me parece que mi canal de youtube está más muerto que franco perdón youtube por favor no me van hecho por una vez que subo vídeo para que empiezo fuerte bueno os comento que vamos a hacer hoy vengo de finalizar stream y es que en stream se ha ocurrido una idea muy buena y la idea es enseñaros cómo hacer aquí los ajustes del obs para que se estreme bien obviamente va a haber diferencias de los ajustes que os voy a enseñar acaba de desenfocar solo vale bien bueno que digo que va a haber diferencia entre los ajustes que vas a que voy a poner yo que son para una 2080 o una gráfica de ese estilo por ejemplo si tienes una gtx o una rtx y sinceramente si tienes una tarjeta de amd no tengo ni idea de cómo va a salir o sea ni idea pero bueno os voy a enseñar esto va a ser un poco así casero no me voy a preocupar mucho me voy a poner arriba y bueno veis que tengo aquí el obs si nos vamos a que ajustes vale y nos vamos a salida veis que a mí no aparece lo normal sino que me aparece envidia en bank h 264 como a todo el mundo barra avc y via fm pf esto como conseguimos que pase esto pues con esto stream fx esto es un mod que te tienes que descargar para obs os pongo el enlace la descripción es muy simple sea literalmente es te descargas eso lo ejecutas es como un instalador como cuando instala sólo bese pues igual y ya te lo instalas solo y viene muy bien porque te pone este codec que tiene varias opciones mira por ejemplo luego si quieres escalar la salida de preajustes tienes el mundo lento medio rápido alto rendimiento y bueno los demás yo tengo puesto el de baja latencia de alta calidad y hay veces que esto me ralentiza el pc pero voy a enseñar cómo hacerlo para que no ralentice tanto porque tiene truco porque es como tener una versión de alto rendimiento y de calidad juntos y esto como lo hacemos por mirar aquí el nivel esto creo que son los esto no lo controla mucho pero tampoco es muy necesario creo que es el nivel de si es audio mono o audio estéreo o ya audio espacial o sea tipo audio envolvente pero bueno opciones de control de flujo aquí es donde está el truco de por qué en realidad es alto rendimiento ya que es hunde uno de mi red variable que quiere decir esto es muy simple que el virgen va a ir aumentando o disminuyendo en difende de nuestra conexión a internet con lo cual va a hacer que nuestro ordenador no tire tanto o sea no tire tanto el obs y también que se va a ver con la mayor calidad posible si tienes una gráfica muy 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 potente es que a mí no porque yo tengo una potente o sea yo podría ponerlo en virgen de alta calidad pero es que a mí no me gusta porque me ralentiza los fps del valorant y lo tengo en ajustes a tope porque es un loco pero vamos que resumidamente un virgen variable me parece la mejor opción luego aquí hay una duda muy grande que siempre hay que ponemos en el virgen objetivo incluso si no tenéis todas estas opciones esta si está vale nos pondrá cbrc qp a elegir arriba por aquí y luego te aparecerá esto vale aquí siempre si tienes como un buen internet tienes que poner seis mil porque seis mil es el máximo que acepta tweets tú puedes enviar más pero no se van a ver luego en grabación como os enseño es diferente pero vamos seis mil así va flamísima luego si quieres poner un virgen máximo al que llegar por ejemplo yo quiero que llegue a seis mil vale ponemos aquí el seis mil pero que el virgen normal sea cuatro mil esto lo que haría es que por defecto ver a cuatro mil pero si ve y si está el virgen variable que puede llegar a más va a llegar a más pero yo como tengo un buen internet lo dejo así blanco no lo cambio luego tenéis aquí el cupen mínimo el máximo esto es más más relacionado con la cuantización del virgen variable un tema que a nosotros no nos interesa para que se vea bien el directo y básicamente el resto de estos ajustes ya son más profesionales que sinceramente no nos interesa luego si no vamos a grabación vemos lo mismo vale lo único que aquí veréis algo que es muy raro y veréis que pone envidia en ven como en todos pero pone h 265 h 265 es por así decirlo como la evolución del h 264 por ejemplo si tú tienes un móvil samsung de gama media alta que hay una opción que es grabar vídeos en alta eficiencia y a diferencia de los gama baja te los va a grabar en este formato y que es un formato de compresión que hace que se vea mucho mejor ocupando menos espacio así que es muy provechoso luego en preajustes solemos poner máxima calidad el perfil lo podéis poner también en no hace falta que lo pongáis en rango este nivel ni esto lo toquéis tener en cuenta que todas estas opciones sólo se aparecen en el hipotético caso de que vosotros tengáis el coso este de stream fx si no nos van a aparecer y luego también el virgen objetivo aquí ponemos una cantidad muy alta porque porque aquí lo que buscamos y más si vamos a editar el vídeo es una calidad increíble la más alta que podamos y por eso ponemos por ejemplo cantidades increíbles yo llego a ver 40.000 pero es que eso ya sí que ralentiza mucho los fps cuando estás jugando y bajamos si estás grabando un vídeo de un juego pues no te renta o sea por ejemplo si tú extremas con dos ordenadores a lo de gref bueno de gref ya no por ejemplo como hacen muchos streamers si te renta tener uno una cantidad increíble ya que ese ordenador se va a dedicar exclusivamente a eso pero como no es el caso mejor poner una cantidad más reducida pero que aún eso es una barbaridad como 25.000 bueno vemos aquí el tamaño del buffer tampoco lo tocamos todo esto no lo tocamos y ya está si os dais cuenta aquí tampoco hay mucha diferencia después podéis poner cosas como por ejemplo virgen variable de alta calidad o virgen constante de alta calidad yo voy a poner variable no hace falta que esto lo toquéis o sea esto no lo toquéis pero yo sinceramente me da cuenta que prefiero variable lo tenía en constante porque hace que no hago vídeos vamos muchísimo de hecho hice una de prueba y ya pero vamos así te va a ir perfecto y luego también si queréis en audio aquí ya ponéis si ponéis 320 es la mayor calidad que puede haber vale siempre yo como sólo uso tres pistas sólo tengo puesto 320 en tres pistas pero luego podríais tener más y que tres pistas uso pues si lo vemos aquí podemos ver que tenemos el astro a 50 game que es donde se escucha los juegos las aplicaciones el voice que es por donde se escucha discord la webcam de logitech que la tengo desactivada porque se escucha realmente mal o sea la logitech stream cam se escucha o sea se ve muy bien pero el micro no su fuerte ya se nota que para el precio que tiene que relacionado con la calidad que tiene porque admitamos no esto es bastante calidad o sea si lo veis bien un momento me cambios que guardar para que lo veáis bien si os dais cuenta se me ve muy bien y eso que estoy utilizando luz natural no estoy utilizando lo que viene siendo un foco que a lo mejor en el futuro añado uno pero no lo estoy usando y tiene una cara impresionante mira por ejemplo esto es lo único que tengo bueno porque me la toma antes vale ya tiene un enfoque automático también muy bueno el problema es que está hecho para que se centre en la persona por otro programa que ya os haré un tutorial que sólo funciona si tenéis rtx pero vamos que en general funciona bien ahora me está dejando fatal porque no está enfocando pero mira un ejemplo mejor si hago así con la mano o sea esto es increíble porque voy aquí lo que puedo hacer es colar la lata y se va a ver bien o sea está muy bien se nota que se centra en enfocar a la persona y si yo tengo por ejemplo a la lata aquí pero estoy yo me va a enfocar a mí no a la lata por eso es que a veces si tú acercas un objeto no enfoca a menos de que te tapes bien la cara pero vamos resumen que es una webcam muy buena y por eso yo también prefiero poner alta en mucho virgen aunque tengas una webcam mala no la tengo por aquí pero yo antes usaba una una atrás que no era muy bueno sea en verdad tenía lo curioso que tenía también enfoque automático pero no era muy buena pero yo no así preferiría si fuera vosotros ponerlo en alto ya que luego haremos que no pese tanto el archivo porque este también es un problema si tú lo pones en alto se va a ver relativamente mal en el sentido de que vamos a poner otra vez esto para enseñaros de que va a pesar mucho el vídeo sea un minuto pueden ser un giga por ejemplo yo ahora lo que estoy grabando esto me va a ocupar bastante pero lo importante es que tenga calidad ya que luego en el filmora en el premiere etc etc es cuando lo vamos a comprimir no vamos a comprimir a un virate bajito relativamente bajito unos 20 mil 10 mil de virate pero se verá muy bien o sea se verá increíblemente bien ya que lo que estamos haciendo es coger mucho cantidad de información y reducirla a poca información y entonces se ve bien si tú coges poca información por ejemplo grabas un vídeo a 9 mil de virate como hacía yo antes y luego lo exportas a 30 mil van a quedar muchos virates que van a ser iguales o vacíos y entonces se va a ver horriblemente mal así que eso mejor no lo hagáis luego también el buffer de repetición esto ya es como queráis esto es para hacer por ejemplo si estoy en directo y quiere hacer un clip tengo un atajo que los atajos ahora les enseñaré cómo hacerlos y vamos resumen que con el atajo hace que se vea o sea hace que si tú pulsas esos botones no sé ni por qué estoy pegando esto debería saberlo pero vamos hace que si pulsas esos botones se hace un clip de 60 segundos y vamos si nos vamos aquí a audio aquí en audio normalmente no debéis de tocar nada vale no es necesario ya si sabes cómo manejarte lo gasto los puedes ir tocando pero yo en general ya que esto automáticamente viene al máximo lo de frecuencia muestreo no hace falta luego aquí esto es muy importante mucha gente que se equivoca con esto y es vital la filtro de escala el mejor es el bicúbico de escalado fino 16 muestras este es el mejor para verlo saber de puta madre con este filtro los otros o sea con los otros dos no sé qué tal se ven pero con esto os aseguro que se va a ver finísimo luego los fps 60 y en atajos bueno los atajos que tengo puestos que son control 1 control 2 control 3 y para guardar la repetición del buffer control 0 y luego en avanzado prioridad de proceso yo no lo tengo en alta porque se solapa con los juegos en en mayor a la normal está bien luego también nos lo haga más de colores y el espacio de color mejor ni tocarlos o sea no va a haber casi diferencia tengo puesto reconectado automáticamente si tú por ejemplo streamer así tienes puesto en tu nombre de tu y de por ejemplo de valor tienes puesto el hoggy twitch es posible que alguien vea que tú te llamas así del equipo rival y te intenta hacer stream sniping cuando estás en directo alguien de tu partida pues entonces tú le das aquí habilitar y poner los segundos que quieras y entonces van a verlo con esos segundos de retraso a mí no me hace falta porque en general no sólo es temer mucho y de todas formas no tengo mi nombre de valor han puesto sea mi nombre valoran literalmente es más que extrem bueno de momento ahora es el hoggy pero este es el que tenía hasta literalmente hoy pero bueno resumidamente eso no hay nada más que tocar vale a habilitar la aceleración por hardware en el navegador siempre esto es para los overlays por ejemplo del chat de todo esto y bueno resumen este ha sido el vídeo espero que os haya gustado cómo hacerlo sé que es largo sé que me reto mucho pero es mi primer vídeo explicando algo así que creo que no está tan mal creo que de hecho es pasable así que la próxima que me diga oye tengo problemitas para hacer esto para configurar mi lo ves y le voy a decir tengo un vídeo en youtube es perfecto y bueno si no me quieren hacer caso pues es que no me lo hagan soy hoy y bueno este es mi primer vídeo en mucho tiempo chao vaya en verdad la ultra ha sido horriblemente mala soy hoy y bueno hasta la próxima 2 y 2 y y y 2 y